Nos hace falta un equilibrio del género para enderezar este mundo, ¿no? Bueno, y entonces no lo digo por un cumplido, ¿verdad? Que la mujer como un tono, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar mucho más, así lo que yo, que nosotros los hombres, su capacidad de sacar el fin. Vamos a decir, 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 vamos a decir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.